¿Qué es la construcción sostenible? Tenemos varias adaptaciones, iluminación, ya que el 99% de la iluminación del hotel es leda ahorradora y también aprovechando mucho la luz natural en todos los espacios de las habitaciones, de las circulaciones, áreas comunes. Tenemos también adaptadas unos paneles solares y unas turbinas de generación de energía eólica que contribuyen en gran medida al ahorro de energía que tiene el hotel. Hay que pensar en todas las industrias en este tipo de construcciones porque cada día vemos como una realidad más cercana el daño que le estamos haciendo al medio ambiente. En todos los sectores, cada persona desde sus hogares y ahora mucho más una empresa de industrias de este tamaño que llegan ahora a la ciudad. Entonces, ser conscientes de lo que nosotros producimos es volvernos después conscientes de cómo podemos aportar a minimizar ese daño. Tener estos puntos de referencia de empresas que se suman a la iniciativa ecológica pensando en el beneficio de la ciudad y en el beneficio a futuro de todos sus habitantes, hace que se abra un marco mucho más amplio para que muchas personas exploren estas alternativas ecológicas y las implementen desde un principio en la concepción de sus negocios. ¡Gracias!